Concéntrate más, entusiasmate más, siéntelo más, no esperes más, regístrate hoy en BWIN y haz tu primera apuesta. Si no ganas, te regalamos una apuesta del mismo importe. BWIN, más emoción en cada partido. Pues mis amigos, BWIN quieren saber cuál es mi pronóstico para la final de la Copa de Su Majestad. Hace unos días, precisamente el miércoles, en vísperas de la gran final de la Europa League, mencioné que era inusual ver una cuota en una final que Dnipro pagaba 6,50 euros. Solo juegan dos equipos y una final. Habría hecho sus méritos para llegar allá. A mí me parecía muy generoso, como muy inusual, ver una cuota tan importante. Ahora vamos a hablar de las cuotas de la final de la Copa de Su Majestad. Sí, es cierto que se juega en el Camp Nou. La victoria del Barça paga 1,22 euros. El empate, después de los 90 minutos, 7 euros. Y la victoria del Athletic Club, 13. Sí, 13 euros. Estoy imaginando ya a los aficionados del Athletic Club, pues, viendo que hay visos de hacerse muy rico, apostando a favor de su equipo. Yo, evidentemente, doy más posibilidades al Athletic Club que eso, 13 euros. Ahora, no obstante, sí, veo que el FC Barcelona es favorito. Pero no desestimo, de tal manera, la capacidad del Athletic Club a alzar la Copa en el Camp Nou. Simplemente pienso que no lo hará. Pienso que el Barça ganará el partido. Y así lo voy a apostar. 1,22 euros. Ahora, entendería como cualquier oficina del Athletic Club apostaría. Por eso, 13 euros. La victoria del Athletic Club. B-Win.